buenos días a todos vamos a ver un vídeo este vídeo es para mis compañeros del taller del carnicero ese grupo cárnico al cual tengo el honor y el privilegio de pertenecer y en el que se encuentra lo más granado del panorama cárnico nacional entonces por ellos pues vamos a hacer un pequeño vídeo que luego colgaremos también en youtube pero para dedicado a ellos vamos a partir unas chuletillas de cerdo son 30 para un encargo no muy gordas partiremos 15 de cada lado como volviendo sale una cargada y otra descargada incluso podemos sacar dos como en este caso si vemos que se te engordas 13 14 y 15 y otras 15 partiremos de este lado primero ya digo las dejamos marcadas 4 5 6 10 12 14 y 15 siempre partimos dejamos lo que son los centros de lomo porque esta parte al tener menos palo tiene más rendimiento para negociar y hacer locos todo eso vamos a separar negro lo vamos a llevar al tajo al tajo al pilón bueno ya nos traemos al tajo bueno ya nos traemos la cabeza pues es de todo el día y los diez y aquí una vez nuestra y con una cuchilla pues está muy bien afilada y eso nos permite hacer el trabajo pues con mucho más que la vida Hay que darle un golpe certero En el sitio donde corresponde Y como decimos siempre, mejor dos golpes que tres Para que no se hagan astillas Bueno, aquí tenemos las primeras quince Bueno, aquí tenemos las otras quince Ya decimos, muy importante Que el golpe sea certero Hay que poner la concentración Más que la vista En donde queremos que vaya El golpe de la cuchilla Y aunque no es una media luna Como les gusta a muchos de mis amigos del taller Pues nosotros Nos empañamos perfectamente Bueno, pues aquí tenemos las treinta Y vamos también a filetear un cadera O rabadilla En algunos sitios le decimos rabadilla Con su rabillo De ternera hembra asturiana Como siempre Vale, la cadera Como a veces explicamos muchas veces No os hemos dicho un vídeo de esto Pero podríamos hacer Pero podríamos hacer Separarla por aquí Y hacer como dos partes de la cadera Pero lo que vamos a hacer es hacer Los filetes pistosos Que ocupen mucha parte del que podemos hacer Tenemos aquí el final del rabo de la cadera Entonces la posición de los filetes que vamos a coger Guardando también el hilo de la carne Quitándole esa puntita Vamos a coger esta posición de la carne Para que terminemos Luego ladeando hasta aquí al rabo Y luego al rabo ya explicaremos Lo primero es quitarle esta puntita de la carne Con mi espadita Ya sabéis Empujando hacia delante El primero lo hacemos un pelín gordillo Y lo abrimos un poquito una palomita Y ya prácticamente le dejamos el corte hecho Entonces Como decíamos Si aparece algún nerviocito por aquí No muy finos Ya sabéis que no soy partidario De hacerlo muy finos Por el motivo de que no quiero que los jugos Se pierdan en la plancha Como decimos Si aparece un nerviocito Vale más quitarlo Ya vamos haciendo una parte ancha Y llegando al centro de la cadera Aquí ya sale un filete Bastante grande Que incluso en algunos casos Lo podrían partir por la mitad La clave en sujetar debajo Es para que no se formen picos Siempre mantengamos Un corte recto Un corte recto Con el mismo grosor Por todas partes del filete Estamos llegando a la parte Donde se va a estrechar Lo que los ordenamos Lo ordenaremos Bien, aquí nos quedará ya el revillo El revillo de cadera Que esto lo vamos a dejar Lo vamos a partir Por si acaso se vendiera entero Y otra cosita más Esta pisecilla Que es el corbatín De lo que llamamos El sonido falso La llana Algo maravilloso también Pero no vale para plato Porque no es un filete ancho Entonces, en este sentido Unos filetillos No muy finos Esto es algo maravilloso Para un pepito Montadito de ternera Para el pan Algo que colocaríamos En una bandeja De forma atractiva Y esto es algo Que normalmente Siempre está encargado Porque es una pieza Muy apreciada Alineados Aquí podemos ver La textura de la carne Como se rompe el filete No tiene ninguna fibra Es algo, ya digo Extremadamente tierno Bueno Y ahora colocaríamos Después los filetes de cadera Aquí terminamos el vídeo Que no se me olvide Un saludo para La localidad de Aramberri Nuevo León México Me han pedido Que mandara un saludo Y no me voy a olvidar Y un saludo también Para todo México Que sé que son grandes Seguidores del canal A los cuales les agradezco Mucho su fidelidad Y aquí terminamos El pequeño vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me gusta Un like Yo os lo agradeceré Y más importante todavía Suscribiros al canal Para que En próximas ocasiones Recibáis notificaciones De lo que vayamos Poniendo en Youtube Muchas gracias por la atención